Uno de los implicados dentro del caso de Guaxchilla habría logrado escapar hacia el país vecino de Chile, el cual ya tendría un historial y nexos con el narcotráfico realizados en la frontera con Brasil. En la ciudad de Cochabamba, la ciudad de La Paz y la ciudad de Santa Cruz, donde tienen sus sitios de búsqueda de información a los fines de vulnerar a ciudadanos que en este caso tienen la posibilidad de degenerar o ostentar o en todo caso exponerse a partir y que eso habría motivado a que estos ciudadanos que ahora se encuentran puestos a conocimiento ante la Fiscalía por el delito de robo agravado sean los partícipes mediante la utilización de la violencia previa a la planificación desarrollada en la ciudad de Cochabamba.